El gobernador Aristóteles Sandoval hizo público su reclamo contra la CONADE por haber cancelado al Estado la sede de la Olimpiada Nacional y trasladarla a Nuevo León. En un comunicado, el mandatario dijo que es una falta de respeto contra la entidad y sus deportistas, y reiteró que Jalisco sí cumple los requisitos para hacer la sede. El próximo 2 de febrero, Rivas recibirá en su casa al Boca Juniors para celebrar un encuentro amistoso, confirmaron los directivos de ambos equipos. José Luis Higuera prometió que el partido contra los argentinos será un espectáculo de 90 minutos. Ford de México anunció que en noviembre próximo iniciará la fabricación de motores en una planta que construye en Chihuahua, con lo que se convertirá en el fabricante de motores más grande de México y generará unos 1.200 nuevos empleos. Por su parte, el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, dio a conocer que el ayuntamiento no contemplará la compra de vehículos de las marcas Chevrolet y Ford por retirar de México parte de su producción tras las amenazas de Donald Trump. Diego Cruz Alonso, uno de los miembros del grupo conocido como los Portis de Veracruz, fue entregado en extradición a México por parte de las autoridades de España. Cruz Alonso cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia. La madrugada de este jueves, el volcán El Colima presentó otra explosión con emisión de material incandescente, cuya pomarola alcanzó una altura de más de dos kilómetros. Esto provocó caída de ceniza en los municipios de Ciudad Guzmán, Zapotiltic y Tamazula. En la víspera de jurar como presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump se instaló este jueves en Washington. El próximo mandatario inició la agenda de actos oficiales de su investidura con una visita al cementerio militar de Virginia. Mañana viernes tendrá lugar la ceremonia protocolaria. La Universidad de Guadalajara emitirá un comunicado con las acciones de vigilancia a seguir en sus centros educativos para prevenir un tiroteo como el sucedido en Monterrey. El rector tonatiú Bravo Padilla descartó que implementen la operación mochila, pero pedirán a los maestros que hablen con sus alumnos. Aldo Fassi, vocero de seguridad de Nuevo León, informó que el arma con la que un menor de edad abrió fuego en su escuela en Monterrey, pertenecía a su padre, quien es aficionado a la cacería. También detalló que continúan graves y con pronóstico reservado tres de las cuatro personas heridas y que otro fue dado de alta este día. Un año después de su recaptura, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Joaquín Echapo Guzmán fue extraditado hacia Estados Unidos esta tarde desde Ciudad Juárez. El líder del cartel de Sinaloa llegará a Nueva York, donde se le imputan decenas de cargos, como importación de cocaína y lavado de dinero. Recuerda toda la información completa en informador.mx.